Hola, hola! Bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión traigo un diseño tribal. Vamos a comenzar con este esmalte de Boch. Tengo dos capas y voy a aplicar imágenes de esta plaquita y con este esmalte que se llama Mary de Mundo de Uñas. Vamos a comenzar levantando las imágenes y aplicándolas directamente en la uña. Y así nos va quedando. Me gusta el contraste entre estos dos colores. Está quedando bastante bonito. Vamos a continuar aplicando diferentes imágenes. Con estos esmaltes de Mundo de Uñas tenemos que trabajar bastante rápido porque se secan muy, muy rápido. Entonces hay que trabajar así como rapidísimo. Son muy, muy espesos pero son maravillosos para estampar. Continuamos con esta otra imajencita. Vamos a estampar la última uña. Y ahora voy a realizar un reverse con esta imagen, con la carita del indio. Voy a colorearlo con un poquito de un color piel. Le agregué un poquito de rosadito para que se vea más fuerte. Y vamos a rellenar todo lo que es la piel. Y voy a rellenar también lo que son las plumas. Las plumas del tocado. Voy a poner con este azul que es un azul brillante muy bonito. Un azul como metálico. Este es un verde. También metalizado. Y este que es de Bon Pretty que es un esmalte como gris. Gris verdoso. Vamos a dejar secar. Y mientras tanto voy a aplicar estas otras imágenes en el resto de las uñas. Para dar un contraste de colores. Y que nos quede el diseño más llenito. Ya saben que a mi me encantan los diseños super cargados. Vamos a aplicar esta imagen. La voy a aplicar dos veces. Y vean que lindo se ve. Voy a aplicar esta otra. Que es como de un jinete. Es así como la sombra solamente. Y continuamos con este atrapasueños. Y me está gustando como está quedando. El contraste está bonito. Ahora vamos a aplicar el reverse que habíamos hecho. Y así nos queda. Y esto sería todo. Ya que lo único que nos quedaría sería aplicar el brillo. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Besitos. Chao.